... ...otro paso adelante en la lucha contra el cáncer... ...un equipo andaluz de investigadores... ...liderado por la Universidad de Granada... ...ha diseñado un medicamento que combate... ...las células madre cancerígenas... ...responsables del inicio y crecimiento del cáncer... ...de la recaída tras la quimioterapia... ...y de la formación de metástasis. "...si atacamos a ellas... ...y nos vamos dirigidos específicamente sobre ellas... ...tendremos un éxito en la lucha contra el cáncer... ...porque Vocepinip por ejemplo... ...que es nuestro fármaco... ...actúa específicamente sobre las células madre tumorales". El compuesto es el resultado de más de 20 años de trabajos... ...en su elaboración ha colaborado el equipo... ...del catedrático Joaquín Campos de la Facultad de Farmacia. "...y hemos llegado a obtener compuestos... ...que no son absolutamente, no son tóxicos... ...frente a ratones y que manifiestan... ...una excelente actividad antitumoral". El Hospital Virgen de las Nieves de Granada... ...y las universidades de Jaén y Miami... ...también han colaborado con el equipo de investigación... ...que dirige Juan Antonio Marchal... ...y que ha trabajado con tres tipos de tumores... ...escogidos por su incidencia y agresividad. "...para este estudio se han utilizado... ...tres tipos de tumores diferentes... ...que son colon, mama y melanoma". Este nuevo medicamento ha resultado efectivo... ...en un estudio realizado con ratones... ...y que ya ha sido publicado a nivel internacional. "...utilizamos Vocepinip... ...en diferentes líneas celulares... ...para ver su efecto... ...y tras esto pasamos a los ensayos en vivo... ...con ratones para ver su eficacia... ...así como su seguridad... ...y las perspectivas futuras... ...es utilizar este fármaco... ...en ensayos clínicos con humanos". Estos investigadores del Centro de Investigación Biomédica... ...de la Universidad de Granada... ...esperan que esos ensayos con pacientes... ...se produzcan en un futuro no muy lejano. Son?? Son magas que están haciendo la 학師... ...sengan también se requieren... ...en importa que... ...es un lugar que...